Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy me acompañará un día conmigo. El día de hoy es un día muy importante, estamos aquí en un lugar que se llama Familia en Movimiento por Educación Down. Estoy con niños con síndrome de Down, estamos muy contentos aquí todas. Y ahorita vamos a ir con ellos a un parque y eso, para estar ahí con ellos, activación física y eso. Y después vamos a ir a mi escuela porque tenemos que hacer las planeaciones y todo eso, y no tienen que firmar para las prácticas, entonces es un día importante, pero pues vamos. Hola, ¿cómo te llaman? Hola, ¿qué tal? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos Lupita! ¡Vamos Lupita! ¡Vamos, Florencio! Amigos, ahorita vamos a la casa de Ali por su material y nos vamos a la escuela. Ahora sí, ya terminamos, ya estamos todos bien aquí, todos juntos. Ya ni les conté nada de lo que pasé en el día, pero aquí estamos con Isaac. ¡Saludos, Isaac! ¡No, Isaac! La risa que les da. Y ya la nueva información es que sí nos sellaron, amigas, sí nos firmaron. Estamos felices porque ya se lo engargolamos y pues ya. Amigos, regresamos en el vlog, ya sé que estoy muy cambiada desde la última vez que grabé. Pero estoy así porque el día de hoy, viernes, es el día de un festival de la familia. El día de la familia en la escuela de mi hermana. Y vamos a ir, así que pues, me arreglé. Así es, me puse hasta tacón y todo el show. ¡Agonía! ¡La tarde se va muriendo! ¡La tarde se va muriendo! ¡El sol de Dinando va! ¡El sol de Dinando va! ¡Hola! 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 ¡Sí! ¡Saluda! ¡Adiós! ¡No, no vente conmigo! ¿Tenés video? Sí. ¿Quieres una foto? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no, no!